La primera sesión se va a titular el fin de la controversia en el control lipídico. Y va a ser llevada a cabo por el doctor Fernando Civeira Murillo, catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Zaragoza, jefe de la Unidad Clínica y de Investigación de Clínico de Lípidos y Arterosclerosis del Hospital Universitario de Miguel Servet de Zaragoza. A continuación y sin solución de continuidad, tomará la palabra la segunda mesa, que se titula Impacto Clínico en el Modelo de Integración Cardiológica en Atención Primaria, que va dirigida a la continuidad asistencial entre primaria y especializada. Y la desarrollarán el doctor José Javier Gómez Barredo, cardiólogo clínico del Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres. Y el doctor Alfonso Barquilla García, médico de familia del Centro de Salud de Trujillo, Cáceres, miembro de los grupos de diabetes e hipertensión y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN. Y en la actualidad ocupa ya el cargo de tesorero de SEMERGEN. Sin más dilación, tiene la palabra el doctor Cibeira. Muy buenos días. Empezaré con los agradecimientos. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí en Santiago, en una ciudad tan maravillosa. Y, por tanto, agradezco enormemente la invitación, tanto a la sociedad como a MSD, en participar en este simposio. El título de mi charla, que no lo he puesto yo, es Fin de la controversia en el control lipídico. La verdad es que yo tampoco estaría tan de acuerdo con ese título, Fin de la controversia. Yo creo que las controversias en sí mismas no son malas. Y, por tanto, contraponer ideas y opiniones, pues yo creo que al final, aunque sean contrapuestas en algún punto, sí que son buenas y en este campo mucho más y en la ciencia también, en general. Sin embargo, sí que es cierto que en los últimos años se van acumulando una serie de evidencias científicas que van apoyando enormemente un tipo de intervención que a veces ha cuestionado en algunas guías o en algunos sectores. Y, por tanto, yo creo que el título sí que responde muy bien al sentir que en este momento tenemos sobre este tema. Presentar esta diapositiva que conocen todos ustedes en esta forma o en otra, en un foro de médicos de atención primaria, realmente, pues yo creo que nos debe satisfacer a todos. Esto ningún médico en ninguna época del mundo lo ha podido presentar. Vean ustedes la evolución de la esperanza de vida en España. En tan apenas un siglo la hemos más que duplicado. Esto es increíble. Esto no ha pasado en la historia de la humanidad, ni volverá, desgraciadamente, a pasar. Esto nos ha condicionado totalmente. Hemos practicado una medicina que va a evolucionar en los próximos años, que está evolucionando enormemente, de la que nos tenemos que sentir sin duda orgullosos. Esta diapositiva no la puede presentar nadie en su actividad profesional. Alguien que haya mejorado esto en cualquier ámbito de la vida. Y, por tanto, mi primer mensaje es claramente de optimismo. El segundo es, bueno, y esta esperanza de vida que vean ustedes que sigue mejorando, perdón, igual me pasó demasiado, indudablemente, en los últimos unos años se está empezando a aplanar, pero sigue mejorando sustancialmente. Bueno, esta esperanza, mejoría en la esperanza de vida, ¿por qué se está produciendo? Vean ustedes en España por qué estamos mejorando la esperanza de vida en las últimas décadas. Claramente lo tienen en rosa. En todas las edades, lógicamente, a mayor edad, a mayor años ganados de vida, son las enfermedades cardiovasculares. El 80% del aumento de la esperanza de vida que se ha producido en nuestro país en las últimas décadas, se produce por una reducción en la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. No en otros campos se puede decir lo mismo. Por tanto, aquellos que nos dedicamos, y ustedes también, a la prevención cardiovascular, estamos de enhorabuena, lo estamos haciendo bien. Es decir, el control de los factores de riesgo está funcionando. Y cuando uno analiza, bueno, ¿y por qué esta mejoría en la esperanza de vida, esta mejoría en la esperanza de vida asociada con la reducción de los factores de riesgo, que es evidente, efectivamente, ¿cuál es el más potente? Bueno, pues el más potente calculado en el número de vidas salvados en las últimas décadas se debe a la reducción del colesterol. Todos son importantes. Vean ustedes, número de vidas salvados ajustadas por porcentaje, 700. Lógicamente, la diabetes desgraciadamente empeora estos números y, por tanto, aumenta la diabetes, pero a pesar de ello, aumenta la actividad física, disminuye la tensión arterial sistólica. Pero vean ustedes, las reducciones del colesterol es lo que más explica el aumento de la esperanza de vida que se ha producido en los países occidentales en las últimas décadas. Y cuando uno analiza desde el punto de vista de las herramientas médicas que nosotros utilizamos para reducir el colesterol o para las herramientas que nosotros utilizamos desde el punto de vista farmacológico para reducir las enfermedades cardioescolares, ¿qué es lo que más ha influido? Sin duda, con mucha ventaja, la que gana son las estatinas reduciendo el colesterol. Por tanto, vean ustedes cómo estamos en el buen camino, se está reduciendo el colesterol en las poblaciones y hemos dispuesto en los últimos años de fármacos que han demostrado ser extraordinariamente atractivos. Con lo cual, yo creo que la primera impresión es que vamos caminando en la buena dirección, que quizá los datos que nosotros teníamos de la epidemiología observacional minusvaloraban el importantísimo papel que tiene el colesterol. Los datos observacionales nos decían que bien, que el colesterol es un factor de riesgo, un factor de riesgo importante, pero quizá no lo teníamos tan presente como lo hemos podido observar con los estudios de intervención. Intentaré explicarme con un poquito más detenimiento. Si cogemos estudios observacionales, aproximadamente la elevación del colesterol viene a suponer por cada miligramo de colesterol que nosotros tenemos en sangre un 1% peor de enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida. Eso es un poco lo que nosotros teníamos predicho. Eso quería decir que, bueno, si nosotros, y estos son datos de más de 300.000 sujetos seguidos en los estudios observacionales, por lo tanto, es difícil que se puedan volver a replicar. Que lo sabíamos que era un factor cardiovascular muy potente y la relación era aproximadamente un miligramo, un 1% de intervención a lo largo de la vida. Con lo cual, uno podría presuponer que la intervención sobre ese factor de riesgo podría tener un efecto relativamente o relativamente pequeño. Este es un estudio desde el punto de vista observacional que yo creo que para lo que nos vamos a referir posteriormente tiene mucha trascendencia. El objetivo durante muchas décadas ha sido intentar evitar la enfermedad cardiovascular prematura y, por tanto, nos hemos concentrado básicamente en todas nuestras intervenciones, básicamente guiados por los anglosajones que tenían una epidemia de enfermedad cardiovascular prematura, sobre todo coronaria, en tratar intensamente a un grupo pequeño de personas que acumulaban muchos factores de riesgo. Esa ha sido básicamente, y la mayor parte de las guías, bueno, estaban muy bien orientadas para la intervención a personas relativamente jóvenes. Vean ustedes este estudio que a mí desde luego es de los que más me ha impactado, supongo que lo conocen, que es un metanálisis de estudios de 18 estudios observacionales, 250.000 personas seguidas durante 50 años. Todos los estudios que se realizaron en el mundo a partir de los años 50, empezando por Framingham, 50 años de seguimiento. Y la primera parte de la gráfica es evidente. Cuanto uno tiene menos factores de riesgo, tiene menos enfermedad cardiovascular. Pero lo que nos ha ido demostrando, y es el objetivo nuestro a partir de ahora, no es solamente prevenir la enfermedad cardiovascular hasta los 60, 65 años. Conforme uno se va haciendo mayor, lógicamente, sus esperanzas empiezan a cambiar un poco. Es mucho más allá. ¿Qué impacto tiene el control de los factores de riesgo a 50 años vista, cuando uno tiene 50 años? Vean ustedes, el que no tiene ningún factor de riesgo, prácticamente no tiene enfermedad cardiovascular. Cero. Porque estamos aquí hablando de enfermedad cardiovascular. Y, lógicamente, hay determinadas enfermedades cardiovasculares como las valvulares o miocardiopatías, que, lógicamente, no dependen de los factores de riesgo clásicos. Es decir, que si nosotros conseguimos mantener unos niveles de factores de riesgo abajo, la enfermedad cardiovascular puede claramente desaparecer, cosa que era impensable hace unos años. ¿Y qué es no tener factores de riesgo? Y eso, yo creo que, para lo que vamos a ver después, es muy importante. No tener factor de riesgo es ser óptimo en los factores de riesgo. Y no tener factores de riesgo, y por tener prácticamente una enfermedad cardiovascular cero, cuando uno tiene 55 años, es tener un colesterol por debajo de 180. Me dirán, ¿por qué no está el colesterol LDL aquí o el HDL? Porque son estudios de 50 años de evolución. Y hace 50 años no se había inventado el colesterol LDL. Pero vean ustedes la potencia. Esto lo sabíamos ya. El que tiene un colesterol muy bajo, prácticamente, y no fuma, no es diabético y tiene tensión normal, no tiene enfermedad cardiovascular. Y no lo hemos querido internalizar. Vean ustedes, la diferencia que puede suponer entre tener un factor de riesgo menos de 80 o tener dos mayores. Y estamos hablando de 240 de colesterol. Pasamos de 3 a un 30%, 10 veces más. 250.000 sujetos seguidos durante 50 años. Y frente a esto, nos han venido después confirmando lo que en principio podíamos, yo creo que ni siquiera intuir un poco, pero a la vista de los datos retrospectivamente, uno lo entiende. Vean ustedes la evolución de la enfermedad cardiovascular con la reducción tanto en prevención primaria como en secundaria. Los conocen todos estos estudios. Esto, a algunos, si no analizamos la información anterior, pudiera sorprender. Pero si analizamos la información anterior, era lógico. Los niveles de colesterol LDL que estábamos acostumbrados a manejar, los niveles de colesterol que estábamos acostumbrados, no eran los fisiológicos. No son los fisiológicos. Y cuanto más bajamos el colesterol, tanto en prevención primaria como en secundaria, que en azul, lo saben todos ustedes, reducimos la enfermedad cardiovascular. Y todavía no sabemos el límite inferior de ese beneficio. ¿Qué evidencias tenemos de que bajar el colesterol LDL es muy bueno? Yo creo que con el estudio epidemiológico tener el colesterol normal es bueno para tu salud a largo plazo. Pero ¿cuál es la inversa? Yo creo que los estudios anteriores son muy potentes. A mí este, en la controversia de si dar estatinas o reducir el colesterol LDL me parece un metanálisis estupendo. Y a mí, desde luego, me parece desde el punto de vista científico extremadamente sólido. Vean ustedes el colesterol LDL obtenido en los ensayos clínicos con estatinas. Y, por tanto, el sujeto, una vez que entra, con dosis habitualmente fijas de estatinas, unos tendrán 80 de atorva, pero consiguen LDL, depende de dónde partan, y otros depende de dónde partan. Lo que realmente importa, y este es el riesgo de la reducción de eventos en dependencia del colesterol LDL que uno obtiene durante el ensayo, no depende de la dosis de estatina, depende básicamente del nivel de LDL que uno consiga a lo largo del estudio. Cuanto más bajo tienes tu LDL-colesterol en el estudio, con independencia de la dosis del fármaco o el tipo de fármaco que tú tomas, menos enfermedad cardiovascular tienes. Lo ajustes o no lo ajustes por todos los factores de riesgo. Y la reducción del riesgo, ya ven ustedes, que es del 80% en dependencia del LDL que uno consigue uno con otro. Y tenemos los estudios muy sólidos desde el punto de vista conceptual, los estudios de regresión de la enfermedad cardiovascular. Todos los estudios de la enfermedad cardiovascular, básicamente con IBUS, con ecografía intracolonaria, nos dicen que si queremos conseguir reducción de la placa de ateroma, tenemos que reducir el colesterol LDL y cuanto más lo reducimos, más regresa la placa y el nivel más o menos por el cual empiezan las placas a reducirse es en torno a los 70-80 miligramos como media en toda la población. Y, por tanto, esa cifra empieza a tener sentido en base a los estudios de regresión hechos por coronografía. Este metaanálisis a mí también me parece extraordinariamente interesante, publicado hace una semana en JAMA, en el cual se ve todos los tipos de intervenciones para reducir el colesterol LDL ajustado en una misma línea de regresión. Y vean ustedes donde hay muchas intervenciones diferentes que van desde los fibratos hasta los nuevos inhibidores de PCSK9, pasando por las estatinas, el acetimib, el bypass ileal y todos se ajustan a la misma línea de regresión. Aquel procedimiento que baja el colesterol LDL reduce la enfermedad cardiovascular. Y, por tanto, si nos faltaban evidencias, las vamos teniendo donde realmente la intervención es sobre el LDL-colesterol y no sobre una determinada intervención la que reduce la enfermedad cardiovascular. Otra evidencia que a mí me parece extraordinariamente sólida son los estudios de randomización vendeliana. Sin duda, todos somos diferentes y cada uno heredamos variantes genéticas diferentes entre unos y otros y, afortunadamente, y gracias a eso, somos cada uno como somos. Sin duda, también somos cada uno como somos en las concentraciones de colesterol. Y tenemos variantes genéticas diferentes y aún tenemos variantes genéticas que nos suben y otros que nos baja el colesterol LDL. ¿Qué ocurre en dependencia de las variantes genéticas para reducir el colesterol? Son mejores unas que otras. Si uno tiene variantes genéticas en Niemann-PIC-C1L1, es decir, si tiene desde el punto de vista genético variantes que le disminuyen la absorción intestinal de colesterol o tiene variantes genéticas que le disminuyen la síntesis endógena de colesterol porque tiene variantes que reducen la HMG-correductasa, o en la actividad del receptor LDL porque tiene PCSK9 en el propio receptor o en ABCG5-G8 que elimina los esteroles a nivel del intestino, ¿varía? Es mejor tener una reducción del colesterol desde el punto de vista genético por un mecanismo o por otro cuando se igualan por el efecto, por la cantidad del efecto sobre el colesterol, el beneficio sobre la reducción cardiovascular es idéntica para todos. Lo importante no es que tengas variantes en una dirección o en otra, lo importante es que tengas variantes que te predispongan a un colesterol bajo. ¿Y qué ocurre? Y en el tema que nos ocupa, porque lógicamente en un simposio de MSD hacemos un poco hincapié en la inhibición de la absorción intestinal de colesterol. ¿Son efectos independientes o se complementan? Vean ustedes que lógicamente tenemos sujetos que tienen mutaciones variantes genéticas que disminuyen la actividad de HMG-correductasa, que disminuyen su colesterol y por tanto disminuyen su enfermedad cardiovascular? ¿Que tenemos variantes genéticas en Niemann-PIC-C1L1 que disminuyen la absorción intestinal de colesterol de forma genética y disminuyen la enfermedad cardiovascular? Pero cuando, lógicamente, tenemos sujetos que tienen mutaciones en los dos o variantes genéticas en los dos. ¿Qué ocurre? Pues que se suma su efecto. Y por tanto, tenemos una demostración biológica de la naturaleza que nos da modelos en vivo que nos dice que la inhibición o aquellos sujetos que tienen la fortuna de tener variantes genéticas que les predispongan a una reducción de colesterol por esas dos vías se benefician doblemente de la reducción del colesterol. Más información. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, teníamos solamente estudios de intervención con estatinas en IBUS, en regresión de la placa de ateroma. Pero este es un estudio que se publicó hace muy poco, hace menos de un año, en el cual es muy sencillo. Se pone a los sujetos en la misma dosis de L del colesterol, a uno con estatinas a dosis altas y a otro con atorvastatina más efetimiva. Los dos alcanzan el nivel de L del colesterol y por tanto, ¿quién tiene más regresión de la arteriosquerosis? El estudio estaba diseñado para la no inferioridad. Realmente se demostró no solamente la inferioridad, sino una tendencia clara que la combinación incluso conseguía mayor reducción. No que sea yo mal interpretada el estudio. El estudio nos dice y esa es la conclusión del estudio, que lo importante para obtener la regresión no era dar una determinada dosis de fármaco, sino era conseguir una cifra de L del colesterol determinada. Y cuando analizan en este estudio exactamente qué parámetros son los que están condicionando la regresión de arteriosquerosis, pues vuelven a lo mismo. Vuelven al colesterol total, al colesterol LDL, a la APO-B, que como saben todos ustedes es la apolipoproteína que va con el L del colesterol, que siguen siendo los predictores más importantes en la regresión de arteriosquerosis en este estudio, bien sea con un fármaco o con otro. Sin duda, la pieza que nos faltaba en este puzzle para ver la importancia de la reducción del colesterol era este estudio. Este estudio que a mi juicio desde el punto de vista conceptual era el que claramente nos faltaba. Bien, sí, todo eso es muy bonito, pero hasta que en medicina no tenemos un ensayo randomizado, doble, ciego, con endpoints duros que nos demuestren una determinada intervención, lo demás suena muy bonito pero no tenemos evidencia. Y por tanto, esta es la guinda en el pastel que nos faltaba, en el concepto fundamental y que nos dice, claro, ya saben este estudio porque lógicamente este es un estudio que conocen todos ustedes muy bien, el Improvit, en el cual se pretende demostrar dos cosas desde el punto de vista de concepto muy importantes. Hay vida más allá de las estatinas, las estatinas realmente es lo que hay que dar o es realmente lo que hay que bajar es el colesterol LDL. Y el segundo objetivo, ¿estamos bien en 70 o todavía hay beneficio más allá de 70? Yo creo que los dos objetivos eran muy ambiciosos y por tanto, desde el punto de vista conceptual ya digo, son muy importantes. Se randomizan enfermos a estatina solo, a simbastatina o simbastatina con acetimiva, se reduce un 24% la concentración de LDL y colesterol. Recuerden que este es un estudio en el cual los sujetos que están en simbastatina porque hay unos criterios muy, muy concretos para entrar en el estudio, síndrome coronario agudo con LDL ya relativamente bajos, era comparar entre 70 y 53, por tanto, estamos hablando de pequeñas modificaciones en las concentraciones lipídicas y por tanto, estaban llevando al límite, estaban llevando un poco, tensando la cuerda para demostrar esa hipótesis y el resultado es positivo. Cuantitativamente, y esta es una de las críticas de este estudio, cuantitativamente no es muy grande la reducción. Se reduce, como ven, un 6,4% de eventos cardiovasculares. Pero recuerden que se está comparando contra un grupo que tiene menos de 70, 69,3% me parece que era la cifra de miligramos de cilidro. Y por tanto, cuando uno lo pone en lo que era esperable en la reducción, está exactamente donde debe estar, en la línea de regresión. Es decir, y nuevamente nos confirma desde el punto de vista conceptual lo que nos faltaba. La reducción que se consigue por este mecanismo es la reducción que hubiese sido esperable con cualquier otro tipo de intervención. A mí este diapositivo me parece muy interesante porque yo creo que es la forma que debemos de interpretar este estudio. Es decir, si este estudio, el Improve It o cualquier otro, se emplea en sujetos que tengan 160 de LDL colesterol, todos los ensayos con estatinas tenían medias de colesterol, el 4S mucho más, pero los que estamos acostumbrados en los últimos años tenían medias de colesterol en torno a esto. Y hubiésemos bajado un 25% de la cifra de LDL colesterol, la reducción de eventos hubiese sido del 20% con el mismo fármaco. Lógicamente, la reducción de eventos depende de la cantidad de los miligramos de colesterol que tú desciendes. Como este estudio ha bajado, partían ya de niveles en torno a 70, lógicamente, el mismo porcentaje de reducción del 25% o 24% en este caso, lógicamente, el número total de eventos es diferente. Por eso yo creo que lo importante es desde el punto de vista de concepto de que este es un fármaco que por primera vez reduce la enfermedad cardiovascular por un mecanismo diferente a la reducción de colesterol por estatinas. Con lo cual, yo creo que resulta evidente que las guías se han hecho eco de esta información y lo publicaron en los últimos tres años y voy a intentar repasar rápidamente con ustedes, se hace eco de esto. Y repasaré con ustedes las guías de las sociedades europeas publicadas este verano, las guías de los límpios americanos publicadas al final del año pasado y una guía que es muy importante del American College of Cardiology que hace una modificación de sus guías iniciales y que yo creo que también, yo creo que por eso era el título del fin de la controversia porque la controversia estaba dominada por los americanos en un sector y claramente, como verán, cambian totalmente el sentido de su directriz en la actualidad. La guía de los lipídos americanos que a mí personalmente me gusta, claramente señala que en sujetos de muy alto riesgo lo que tenemos que conseguir es una cifra de LDL colesterol por debajo de 70. Habla, empiezan a hablar de APOB, nos concentraremos en esto y un NOHL colesterol por debajo de 100 y por tanto son relativamente consistentes con lo que se había dicho hasta ese momento en las guías anteriores. Sin duda ellos aquí llaman sujetos de muy alto riesgo, los sujetos de muy alto riesgo llaman a todos los sujetos con enfermedad cardiovascular y aquellos sujetos con diabetes y evidencia de lesión órgano-diana o dos factores de riesgo mayores. Y por tanto un poco el concepto clásico, diabéticos con factores de riesgo o lesión de órgano-diana o aquellos sujetos que tengan enfermedad de lección cuando los objetivos terapéuticos ya que se tienen ensayos clínicos con eventos duros como Endpoint hablan su utilización. Este documento publicado en el mes de julio en YAC yo creo que también es muy interesante que es un nuevo el posicionamiento de las guías americanas de las sociedades americanas en concreto del ACC sobre el uso del tratamiento combinado. Ya saben que los americanos hace tres años dijeron dividamos los sujetos en cuatro grupos y demos estatinas a prácticamente a todo el mundo y de lo demás un poco nos olvidemos. Y este documento cambia totalmente esa posición de concepto. Y en este documento empieza a considerar otras cosas. Y empieza a considerar otras cosas no sé si lo leerán si no se lo digo yo. En aquellos sujetos que tengan enfermedad cardiovascular pero no tengan ningún otro factor de riesgo ojo si tienen un colesterol LDL-colesterol considere dar un segundo fármaco y el segundo fármaco de elección son las estatinas. Y si el sujeto tiene enfermedad cardiovascular y tiene algún otro factor de riesgo pues vuelven a poner habían quitado los objetivos del LDL y vuelven a poner el objetivo del LDL 50% de reducción o LDL es por debajo de 70 y utilice un segundo fármaco si no ha conseguido. Y por tanto dar la vuelta a los americanos en sus posiciones no debe ser fácil pero lo están cambiando. Y en esto llegan en este verano las guías europeas de las sociedades europeas de varias sociedades que se han unido a ellas en el cual nos recuerdan quiénes son los sujetos de muy alto riesgo que es un poco lo que nos tenemos que concentrar o al menos me estoy concentrando yo aquí y define los sujetos de muy alto riesgo de forma muy parecida al concepto clásico que teníamos sujetos que tienen enfermedad cardiovascular arteriosclerosa lógicamente la enfermedad cardiovascular no arteriosclerosa no está. Aquellos sujetos con diabetes mellitus aún en prevención primaria pero que tengan lesión de órgano diana o que tengan un factor de riesgo mayor como el tabaco o la hipercolesterolemia aquellos sujetos con enfermedad renal crónica con filtrados por debajo de 30 o aquellos que en prevención primaria tengan un score un cálculo del riesgo cardiovascular de 10 años superior al 10% y en esos sujetos claramente les dicen que el objetivo terapéutico debe ser bajar el colesterol por debajo de 70 que las evidencias son extraordinariamente sólidas y lo ponen como un objetivo clase 1 debe hacerse sin duda necesitaríamos más estudios pero le dan una evidencia que es suficiente ya basada en ensayos clínicos randomizados doble ciego y por lo tanto yo creo que el reafirmarse en un documento tan reciente con las nuevas evidencias en esta cifra es extraordinariamente sólido de cara a nuestras recomendaciones y cuando las guías europeas hablan de la combinación de fármacos vuelven a decir exactamente lo mismo el concepto que yo creo que resulta evidente de los ensayos que tenemos que el tratamiento de elección debe hacerse con estatinas pero que en aquellos sujetos de muy alto riesgo que no alcancen objetivos terapéuticos se debe emplear la combinación y que el único fármaco que ha demostrado en combinación con las estatinas reducir eventos cardiovasculares es la acetimiva y por tanto ellos abogan por qué utilizar la acetimiva como segundo fármaco por eso en la ficha de nuestro país de la toced por toda esta información se ha cambiado y por tanto vean ustedes que en la ficha técnica de la acetimiva de nuestro país sólo en combinación se ha puesto ya no solamente en la reducción del colesterol sino en la prevención cardiovascular en base al estudio Improvit cosa que conocen todos ustedes y sin duda yo creo que estas cifras irán mejorando a pesar de toda esta información lógicamente los médicos la práctica clínica se mueve despacio y posiblemente hagamos bien en movernos despacio siempre que nos vamos en la misma dirección en algún momento podríamos pensar que deberíamos ir un poquito más rápido pero todavía estamos muy lejos de alcanzar objetivos en el estudio de Eurospire todos sujetos con enfermedad cardiovascular diferentes países europeos el porcentaje de sujetos que tienen LDL es por debajo de 70 está en torno al 20% un poquito más en nuestro país 26% y por tanto tenemos esto ha mejorado va mejorando Eurospire tras Eurospire pero todavía estamos muy lejos de conseguir los objetivos terapéuticos que marcan las guías y más que las guías que marca el conocimiento científico actual de beneficiar a nuestros pacientes esta es una diapositiva un poco compleja que estoy acabando ya que es un poco bueno si esto es tan bueno ¿por qué no se lo damos a todo el mundo? bueno porque tiene un coste y por tanto las estatinas tienen poco coste pero tienen algún efecto secundario la efetimiva no tiene efectos secundarios pero tiene un coste superior y por tanto para ser una intervención coste efectiva tenemos que seleccionar bien a los enfermos que les vamos a dar la efetimiva vean ustedes porque yo creo que si se lo consigo explicar bien esta diapositiva todos los vamos a entender muy bien aquí tienen el riesgo de una persona a 5 años 25-20 aquí tienen el número de personas a tratar para evitar un evento si lo tratamos durante 5 años en dependencia de la reducción del colectivo LDL que nosotros hagamos en esa persona por tanto yo diría que vamos a ser coste efectivos aproximadamente cuando el número de personas a tratar sea por debajo de 50 eso es lo que más o menos estima como coste efectivo eso es lo que las guías más o menos establecen y por tanto para ser coste efectivos en el tratamiento combinado tenemos que utilizar a sujetos que tengan muchísimo riesgo aunque tengan el colesterol bajo pocas reducciones de colesterol en Estudio Improved Estudio Improved son sujetos donde les vamos a bajar muy poquito el colesterol 18 miligramos porque ya parten de 70 y por tanto un 24% les vamos a bajar 18 miligramos que eso es lo que se ha conseguido reducir en torno al 10% de eventos cardiovasculares conforme más colesterol basal tenga el sujeto mayor cantidad de miligramos vamos a reducir y por tanto mayor beneficio vamos a tener y por tanto el número de sujetos a tratar va a ser progresivamente mayor por tanto para la utilización del fármaco combinado que nos dicen las guías cojamos a los sujetos de muy alto riesgo por encima nos dicen ellos del 10% a 10 años o 20% a 5 que está en esta diapositiva por tanto cojamos este su grupo donde vean ustedes que lo utilicemos donde lo utilicemos siempre que el colesterol esté por encima de 70% estamos realizando no solo beneficio clínico sino que además estamos siendo coste efectivos porque el número de sujetos a tratar es bajo indudablemente no lo podemos dar en sujetos de bajo riesgo y con colesterol de chicha y nabo porque efectivamente le estamos reduciendo la enfermedad cardiovascular pero para reducir la enfermedad cardiovascular en ese subgrupo de población realmente tendríamos que tratar a un número muy alto de pacientes y no seríamos coste efectivos por tanto estamos ante una herramienta muy útil para reducir la enfermedad cardiovascular en aquellos sujetos que tengan muy alto riesgo y que estén con LDL relativamente altos fuera de su objetivo y entonces ahí sí realmente vamos a ser extraordinariamente coste efectivos y estas son mis conclusiones por tanto la reducción del coste de LDL es una herramienta extraordinariamente eficaz muy superior a lo que nadie podía haber pensado hace 20 años muy superior superior a la reducción de tensión arterial superior a la antiagregación superior a la reducción del tabaco en la enfermedad cardiovascular y que en este momento es inexcusable y por tanto es obligatoria es recomendación tipo 1 hay que hacerla que el objetivo claramente es el LDL y que en sujetos de muy alto riesgo debe ser por debajo de 70 que sin duda el tratamiento son las medidas higiénico-dietéticas como primer paso las estatinas potentes como segundo potentes y no se están utilizando estatinas potentes suficientemente en estos pacientes y si con esas dos medidas no es suficiente claramente tenemos una opción más que es la acetimiva muchas gracias Bueno, buenos días casi tardes ya gracias por estar aquí gracias al comité científico por invitarme a participar en esta mesa y gracias a MSD por patrocinarla creo que el profesor Cibeira nos ha dejado claro que el colesterol es quizá el más importante de los factores de riesgo yo voy a intentar dejar claro que no lo estamos haciendo muy bien a la hora de tratarlo y que reflejar algunos apuntes de cuál es el problema por el que no lo estamos haciendo bien para dejar paso a la ponencia siguiente en la cual veremos algunas maneras de implementar de manera local las guías clínicas me ha puesto no es mi presentación gracias voy a empezar con un dato de una comunicación que presenta nuestro grupo aquí en el congreso en el que lo que hacemos yo vengo fundamentalmente en el mundo de la diabetes los lípidos son una cosa adyacente a lo mío entonces no me puedo resistir a hablar de hablar de diabetes es una comunicación en la que vemos la prevalencia de manejo y el grado de control de la dislipemia según las guías del 2016 en los pacientes con diabetes que están incluidos en la cohorte ibericán analizamos los datos de 572 pacientes con diabetes que teníamos recolectados hasta ese momento de los 3.000 totales de la cohorte y analizábamos cuál era su grado de control en relación a las recomendaciones de las guías que como ha dejado claro el profesor Civeira pero las remarco en lo que es respecto a la diabetes dicen que un paciente con diabetes su LDL debe estar menor de 70 por bajo de 70 siempre que además de diabetes tenga enfermedad cardiovascular o un factor de riesgo cardiovascular o lesión de órgano diana o un filtro glomerular menor de 30 ¿vale? y el resto de los diabéticos que son muy pocos que son muy pocos tiene que estar por bajo de 100 los pacientes de nuestra de nuestra cohorte los pacientes con diabetes de ese subgrupo son pacientes con una antigüedad de nueve años en el diagnóstico de diabetes más o menos seis la mitad varones la mitad mujeres con una edad media de 66 más o menos 10 años y con enfermedad vascular el 25% la cuarta parte de esos pacientes esto es lo que hemos conseguido con estos pacientes tenemos buen control en lo que dicen las guías en el 15% de los pacientes con diabetes 90 de los 572 pero digo más de esos 90 de ese 15% en 26 ya estaban no eran dislipémicos tenían su control por sí mismos no hemos intervenido con nuestra intervención hemos conseguido mejorarles a 74 tenemos el 85% de los pacientes con diabetes que no tienen un buen control del LDL según las guías europeas de la EAS y estos pacientes mal controlados además tienen algunas características especiales que a mí me llaman mucho la atención pero es que el 25% de ellos cuando en la cruz que ponemos en el CRD nos preguntan si es dislipémico o no ponemos que no o sea la cuarta parte de nuestros pacientes con dislipemia y diabetes no los consideramos dislipémicos claro cómo vamos a intervenir pero luego en los que dentro de los que intervenimos todavía hay un 8% en los que sí ponemos que son dislipémicos pero no intervenimos con medicación no ponemos una estatina no ponemos acetimiva no hacemos nada y luego hay un 67% de pacientes en los que no conseguimos tampoco el control y no tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo porque puede ser una suma de tres factores probablemente probablemente haya también inercia terapéutica porque no estamos dando las dosis adecuadas de la estatina que les corresponde probablemente nuestros pacientes también vamos ahora que no están a echarles un poquillo de culpa y no se tomen la estatina o la acetimiva en su momento y probablemente también por mucho que nos empeñemos no consigamos bajarlo esto lo dudo más yo creo que tenemos herramientas suficientes para bajar casi hasta donde queramos el colesterol pero estas son las características de los pacientes con diabetes incluidos en el Ibericam pero en el global del Ibericam en los 3.000 pacientes incluidos en total la cuarta parte también están fuera de control ya no es o sea, perdón la cuarta parte está controlada ya no es el 15% claro, mejoramos un poquito ¿vale? la cuarta parte parece que la tenemos controlada pero no son nuestros datos solo del Ibericam en el Enrica como veis la mitad de los pacientes dislipémicos no sabían que lo eran no sabían que lo eran solo la cuarta parte estaban tratados y solo el 13% se conseguían se conseguían objetivos en el LDL menor de 70 como ha dicho ya el profesor Civeira no vamos más allá del 20% de pacientes que lo tengan en el estudio Codimed en pacientes coronarios no llegamos al 12% en los coronarios y el 13% en los pacientes con diabetes da igual quién maneje el paciente lo manejemos en primaria o lo manejemos en otras especialidades pues casi sí pero parece que en primaria al menos en el estudio Codimed nos llevamos un poco la palma y en el 93% tenemos el colesterol en estos pacientes por cima de 70% ¿importa el sitio donde nos movemos y donde vivimos? bueno parece que no mucho con algunas pequeñas excepciones ¿no? parece que en Canarias y País Vasco consiguen unos objetivos un poco mejores que en el resto de las comunidades la controversia que si bajamos estas cifras o les damos estatinas y es que da igual si medimos si estamos dando estatinas al alta o no las estamos dando el 70% de los pacientes al sufrir un síndrome coronario agudo salen con una estatina pero es que hay un 30% que no salen todavía con ella pero algo todavía en mi opinión peor cuando nos preguntan a los médicos nuestro paciente delante nuestras cifras delante y nos dicen ¿tienes a tu paciente bien controlado según las guías? sí pues en la mitad de los que decimos que sí no lo están o sea que estamos cometiendo continuamente una inercia diagnóstica o no los queremos para nada las guías claro factores asociados al mal control de la dislipemia fundamentalmente son uno de ellos es este sobreestimamos el control real creemos que los tenemos mejor controlados de lo que están no consideramos dislipemia donde la hay la inercia diagnóstica es muy frecuente no tratamos o no intensificamos cuando debemos hacerlo sí, vale nuestros pacientes a veces y probablemente por mucha parte esa adherencia no la tienen porque nosotros quizás no hemos implementado bien lo que tenemos que hacer para que lo consigan no cumplen la diabetes es el tabaquismo la enfermedad escolar y nefropatía dificultan un poco la consecución de objetivos probablemente muchas veces por la polimedicación que llevan tenemos unas guías claras por mucho que parezca que hay controversia tampoco es tanto menos de 100 o menos de 70 o estatinas y a correr pero las guías están claras y eso que además como dice el profesor Cibera los americanos ya están volviendo a decir hombre que es mejor guiarse por unos objetivos que si no cuesta más trabajo entender lo que estamos haciendo las guías están ahí pero para que nosotros hagamos caso de las guías las implementemos y nuestros pacientes al final lleguen y hagamos la analítica y tengan el objetivo no basta con elaborarlas y publicarlas en el Jack o en el American Journal o donde sea no, no basta con eso hay que hacer más cosas y el problema aquí es que no hay soluciones mágicas que no hay nada claro de qué tenemos que hacer vale es difícil 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 implementar guías casi tanto como llegar a Marte que se les cayó el otro día al aparatejo pues esto también es difícil es cierto tenemos que tener muchas cosas en cuenta pero fundamentalmente tres a la hora de de qué hacer en nuestros medios para implementar las guías una es el contexto tenemos que volvernos donde estamos no valen las mismas soluciones en todos sitios tenemos que medir muy bien cuáles son nuestras barreras que nos impiden llegar a ese objetivo no son las mismas aquí que allá hay que medirlas todas y tenemos que utilizar mucho los facilitadores tenemos que ver qué nos puede ayudar a que esto vaya bien a vencer estas barreras muchas barreras el desconocimiento es una es importante no nos sabemos se nos preguntan los objetivos y no nos lo sabemos no tenemos claro dónde, cómo si nos entramos un poquito en detalle a veces la culpa no es no es solo nuestra no nos creemos quizá las guías porque a veces algunas tienen una baja calidad metodológica y nos han hecho dudar a lo mejor también la complejidad de las guías también a veces dificulta las cosas el desacuerdo entre distintas sociedades entre distintos profesionales entre distintos grupos vale, a veces complica un poco las cosas pero en el fondo de la cuestión lo importante casi siempre estamos de acuerdo en determinados matices quizá quizá no la falta de motivación claro que sí estamos trabajando nos falta tiempo nos faltan ganas no nos ayudan y encima nos dicen no recetes tanto que cuesta mucho que yo que sé entonces entre unas cosas y otras pues nos vamos ahí nuestros servicios nuestra empresa nos apoya a la hora de marcar esto va a ser que no es el objetivo principal de nuestra empresa queramos o no queramos nuestra propia inercia los años el tiempo y todas estas cosas que se suman a veces pensamos unas cosas en primaria y otras cosas al otro lado del telón a veces el endocrino el cardiólogo piensa cosas distintas que nosotros a veces no estamos tan de acuerdo en sus soluciones a los mismos problemas a veces nuestros pacientes tampoco cumplen lo que les ordenamos pero esto es menos veces para implementar las guías ya he dicho que no hay soluciones mágicas pero hay que tener medianamente un poco de visión global de la cuestión tenemos que diseñar la estrategia no vale publico la guía y no diseño una estrategia de implementación ahí cometemos todos un error cuando se publican guías de las sociedades hay que pilotarlas hay que probar que está ocurriendo hay que ver dónde están los errores lo pones en marcha vuelves a revaluar vuelves a intervenir no se hace no se hace un ciclo real se publican las guías se dan charlas se difunden un poquito pero no hay una estructura es muy importante también el ámbito en el que nos movemos no es lo mismo la implementación a nivel internacional que a nivel nacional que en una comunidad que en un área vale lo que vamos a hablar lo que va a hablar José Javier a continuación obviamente no va a hablar solo de implementación de guías va a hablar de relación de primaria especializada pero para unir un poco y fundir las dos las dos sesiones nos va a contar un poco una parte de una herramienta que hemos utilizado para mejorar los objetivos en los pacientes de alto riesgo cardiovascular y en general en el área de cazas el proyecto Capaceres yo ya le dejo a José Javier que buenos días yo también por supuesto quiero agradecer a SEMERGEN y a MSD la invitación a esta mesa y bueno también aparte de agradecerle la invitación quiero agradecer a MSD la implicación y la colaboración que ha tenido en este proyecto yo entre el mensaje de optimismo del doctor del doctor Civeira y el el pesimismo manifiesto del doctor Barquilla yo me quedaría con un con un mensaje sobre todo de esperanza de esperanza porque yo creo que como veremos seremos todos capaceres de de mejorar esa esperanza de vida que ya es muy alta ¿no? y todos juntos yo creo que seremos capaces de de mejorarla bien un proceso un proceso asistencial cualquiera de las enfermedades crónicas por ejemplo en cardiología yo soy cardiólogo pues cualquiera de las enfermedades de las enfermedades cardiológicas crónicas podríamos representarlo como veis ahí por una línea continua en la que hay determinados en la que hay determinados se hacen determinados actos alguno de ellos puede ser por ejemplo un ingreso hospitalario y que son ejercidos por profesionales de diferentes estamentos generalmente de atención primaria y atención especializada cada uno con su función y que actúan en un momento determinado cualquiera de esos problemas de salud crónico un proceso asistencial una enfermedad cardiovascular crónica por ejemplo hemos dicho que está formado por un montón de actos en las que hay profesionales de atención primaria y de atención especializada es fundamental lógicamente una coordinación entre la atención especializada y la atención primaria para que ese proceso asistencial llegue a buen fin y no haya discontinuidad de cuidado ¿por qué es importante la coordinación entre los dos niveles asistenciales? bueno pues porque una buena coordinación es sinónimo o implica una asistencia sanitaria de calidad y una asistencia sanitaria eficiente y es que los dos niveles asistenciales tenemos que entendernos por un motivo porque nos interesan a todos le interesan los primeros a la administración sanitaria porque eso implica una mejor organización y una mejoría en la gestión sanitaria nos interesan a nosotros a los profesionales porque supone satisfacción y supone motivación para todos nosotros y por supuesto le interesa a la sociedad le interesa a los pacientes porque implica un mejor beneficio para el paciente y para su salud en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares que es lo que nos trae hoy aquí bueno pues la colaboración entre atención primaria y atención especializada pues se produce o se debe producir a todos los niveles desde la prevención de las enfermedades cardiovasculares hasta los cuidados al final de la vida pasando por la enfermedad aguda muy importante en la patología cardíaca las enfermedades crónicas el control de las cardiopatías crónicas etcétera sin embargo pues como veis ahí la falta de coordinación ha sido una constante en nuestro sistema de salud de hecho no hay no hay proyecto de gestión no hay ley de sanidad que incluye que incluya la coordinación primaria especializada aunque siempre con sus lagunas etcétera ¿cuáles serían las faltas de coordinación? bueno pues hay muchas y vosotros podríais añadir muchas más de las que veis aquí ¿no? hay unas hay unas causas más más cuantitativas más medibles como la excesiva burocracia protocolos insuficientes sobrecarga asistencial falta de tiempo y como os he dicho otras barreras que podíais aportar cualquiera de vosotros aquí pero hay dos causas que son más cualitativas que van además directamente relacionadas y que muchas veces no se tienen en cuenta que son el desconocimiento de los profesionales de una de especializada y de primaria el desconocimiento bueno personal pero también de las labores que se realizan en el hospital y los médicos hospitalarios desconocemos también en muchos casos la labor que realiza el médico de atención primaria y bueno la otra la otra causa sería la comunicación deficiente como he dicho ambas relacionadas bueno todo esto ha hecho que se hayan propuesto a lo largo del tiempo montones de modelos de integración entre atención primaria y especializada en un intento de conectar a los participantes en esa asistencia sanitaria ¿para qué? pues para evitar la fragmentación de cuidados y también para fomentar la coordinación y la continuidad asistencial hay montones de estrategias que no voy a entrar de mejora entre la coordinación atención primaria y especializada se ha hablado de su especialización de la primaria protocolos conjuntos mejora de los criterios de derivación telemedicina etcétera pero algo que no se ha tenido muchas veces en cuenta y realmente tampoco hay demasiada bibliografía es lo que piensa el profesional lo que pensamos los médicos sobre este tema de la coordinación y es verdad que nosotros la visión que nosotros tenemos del sistema y del fenómeno propio de la coordinación son unos puntos claves para desarrollar estrategias e intervenciones dirigidas a mejorar esa coordinación como he dicho hay poca bibliografía pero hay hay un documento del 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 departamento de sanidad del gobierno vasco en el que se analiza esto y ellos ven que es que según la opinión del profesional es muy importante la comunicación entre niveles que el factor humano es fundamental en la coordinación y que es necesario el conocimiento mutuo el conocimiento de las labores de las funciones que hacemos cada uno de los médicos del hospital o de los médicos de los centros de salud por otra parte por otra parte la rápida evolución del conocimiento de la medicina de la terapéutica de los avances biotecnológicos etcétera requieren una constante puesta al día una puesta al día de todos pero si de todos los médicos es importante es muy importante de la atención primaria por un motivo obvio porque vosotros en atención primaria tenéis que abarcar bueno pues todos los ámbitos de la medicina y tenéis que estar al día en montones de disciplinas y por otra parte además la cardiología es una de las especialidades que en los últimos años ha tenido una evolución a nivel de tratamiento de técnicas diagnósticas etcétera tremenda bien pues de todos estos mimbres nace el proyecto que hemos llamado Capaceres es un acrónimo de eso de colaboración atención primaria cardiología en la provincia de Cáceres en nuestro área de salud fundamentalmente con un objeto el objeto el objetivo fundamental es mejorar la coordinación entre primaria y cardiología en nuestra área bien ¿en qué se basa? pues se basa y este es el pilar fundamental la formación compartida entre ambos niveles porque es fundamental ¿no? estar al día en habilidades en conocimientos en actitudes y para eso no tenemos otra manera que la formación continuada usando por supuesto las tecnologías de la información y de la comunicación pero pero fundamentalmente fundamentalmente fomentando el contacto personal entre los profesionales de ambos ámbitos asistenciales y es que la comunicación óptima es necesaria para tener una asistencia sanitaria de calidad y no podemos no podemos sólo valernos de los canales de información que nos diseña la administración que también sino que es necesario que haya una motivación de los profesionales de ambos niveles y eso nace pues del conocimiento del respeto de la confianza entre unos y otros los médicos tenemos un problema con el tiempo un problema tremendo y bueno fijaros lo que dijo insigne médico Gregorio Marañón que la rapidez que es una virtud engendra un vicio que es la prisa y bueno los médicos yo creo que estamos ya empezando a tener prisa y el tiempo está muy relacionado con la presión asistencial que tenemos todos los días todos en nuestro trabajo cuanto más presión asistencial menos tiempo y a nadie se le escapa que existe una relación directa entre la falta de tiempo la presión asistencial y la falta de comunicación y del conocimiento mutuo que venimos hablando a lo largo de la presentación y esto pues dificulta la coordinación e impide esa coordinación entre primaria y especializada ¿cuáles serían las soluciones? pues nosotros humildemente hemos implementado este proyecto que os he dicho y que voy a pasar a explicaros un poco someramente bien ¿cuáles creemos que han sido o son los factores críticos de éxito de capaceres? digo de éxito porque bueno la gente está contenta todos estamos contentos y el primero es la implicación la implicación de todos los profesionales de primaria y de cardiología es necesario un compromiso entre ambos para poder llevar a cabo el proyecto es necesaria motivación como hemos dicho hay que tener ganas de hacerlo porque si no a la primera vicisitud pues te hundes también es muy importante la actitud que tengamos ante bueno ante la medicina ante todo esto y hay que empeñarse en ello porque porque requiere un esfuerzo muy importante por parte de los profesionales que lo estamos haciendo hemos dicho que la comunicación es un factor fundamental y hay que favorecer el contacto personal entre los entre los profesionales hay que fomentar las relaciones personales que es fundamental es difícil porque no tenemos tiempo y hay mucha presión asistencial y muchas veces las relaciones personales entre nosotros pues sabéis que se establecen pues que el residente de familia que estuvo rotando en cardiología un mes lo conozco o porque hicimos la carrera juntos y nos conocemos pero no pasa de eso muchas veces y bueno hay que tener objetivos comunes que yo creo que los tenemos que es el paciente al final bien la formación continuada es muy importante como hemos dicho en el proyecto hacer sesiones formativas conjuntas sesiones clínicas conjuntas y la formación continuada de la que venimos hablando y muy importante se ha hablado de las guías de práctica clínica yo creo que son nuestra biblia y en esa formación compartida de la que hablaba antes yo creo que desde la cardiología hay que dar a conocer a la primaria las guías de práctica clínica de la sociedad europea de cardiología que son bueno la biblia de las enfermedades cardiovasculares y tenemos que conocerlas todo y por eso que decía de la diversidad de conocimientos que tiene que tener el médico de atención primaria no puede dedicarle el mismo tiempo que le puedo dedicar yo y finalmente bueno pues las tecnologías de la información y comunicación que veremos que las usamos como herramientas que favorecen la transmisión de la información bien hemos iniciado este proyecto esto es un proyecto en desarrollo con muchas ideas en la cabeza que pensamos a lo largo del tiempo poner en práctica y bueno nos hemos centrado inicialmente en el paciente coronario no es por nada pero el paciente coronario es un paciente que tenemos muy a mano es muy prevalente es la primera causa de muerte en el hombre en este país y tiene unos factores de riesgo que como ya se ha comentado antes hacen que podamos prevenir la aterosclerosis y la enfermedad coronaria por lo tanto hemos primero implementado un programa de formación teórico práctica después hemos hecho un programa de colaboración que después comentaremos por videoconferencia estamos intentando implementar un programa de investigación después veréis porque yo no sé si es por mi formación en un hospital universitario de residente por mi condición de profesor de la Universidad de Extremadura etcétera no entendemos ninguna actividad clínica o asistencial que no vaya unida a una parte investigadora y docente y yo creo que debe ser el espíritu que debe tener todo médico tener ahí su parte investigadora y sacarla a flote de vez en cuando y finalmente en relación con esto de que hablábamos del enfermo coronario pues un programa de seguimiento de control de factores de riesgo y eso se ha materializado en un proyecto de reciclaje y actualización en cardiología que comentaremos en lo que hemos llamado los viernes cardiológicos que ahora comentaremos en bueno en algunos estudios que tenemos en prensa pendientes de publicación y que hemos presentado en comunicaciones y bueno estrategias de prevención secundaria del síndrome coronario agudo en cuanto a la docencia y la formación continuada bueno pues ahí ha habido que implementar un programa teórico casos clínicos también hay contenidos prácticos que ahora veremos rotación en cardiología guardias de cardiología muy importante como he dicho la logística y el calendario requiere requiere una la logística para llevar a cabo esto bueno requiere que estar muy pendiente y ahí también hemos tenido la ayuda de MSD como hemos dicho y muy importante también el reconocer lo que se hace reconocimiento semergen ha acreditado este programa de formación con créditos para los médicos de atención primaria que lo realizan y para los residentes de cardiología que están implicados del hospital de Cáceres están implicados de una manera muy activa el objetivo es actualizar los conocimientos en cardiología tenemos una parte teórica en la primera sesión aquí hay algunos de los médicos que lo han hecho en la sesión inicial bueno pues hay una parte de actualización en cardiología en las que nosotros fundamentalmente los residentes dan los grandes temas de la cardiología de una forma muy práctica teórico práctica insuficiencia cardíaca aguda insuficiencia cardíaca crónica el infarto fibrilación auricular luego pues todos los días en nuestro servicio a las 8 y 25 hay sesiones clínicas y los médicos que van por allí pues asisten a las sesiones de electro sesión de imagen discusión de casos clínicos sesión bibliográfica semanal sesiones con medicina nuclear y luego el día de clausura que será ahora en noviembre porque es anual pues los médicos que han rotado casi todos por no decir todos eligen un caso clínico y hacen una revisión muy práctica y cortita de ese caso clínico a mí fue el año pasado que fue el primero fue de lo que más lo que más me gustó casos clínicos reales casos clínicos tipo no hay que buscar casos raros sino casos clínicos tipo de los pacientes que han visto los días que han estado en planta pues luego se hace una pequeña revisión la formación práctica consiste en ir dos días quizá es discutible que sea poco o es mucho dos días a la planta de cardiología pero no solo a la planta que es lo fundamental porque a veces también podéis entender que la presión asistencial pues hay días que yo puede o nosotros podemos hacer más casos hacer más docencia que otros consultas pruebas funcionales etcétera y luego pues asisten a una guardia de tarde de cardiología con el cardiólogo que esté de guardia y bueno yo creo que es muy interesante ese es el primer grupo el día de la clausura y bueno ya hemos dicho antes que algo que nos separa es el tiempo y es la distancia a la primaria y a la cardiología y por ese motivo pues nos hemos empezado a conectar los viernes a través de a través de videoconferencia con cada viernes con un centro de salud del área también seleccionamos material docente material de apoyo fundamentalmente electrocardiogramas que nos comentan desde los centros de salud sobre todo eso implementar protocolos las guías de práctica clínica remachar las guías de práctica clínica y bueno vemos determinados pacientes que pueden ser candidatos a que sigamos nosotros o que se sigan en primaria es un foro importante de discusión porque hay imágenes problemas como podéis entender lo fundamental son los electros pero también ecos etcétera casos clínicos revisiones etcétera también muy importante la logística y el calendario hay que organizar eso y cómo se hace y bueno otro tipo de cosas es lo que os he dicho ya que no podemos ir a los centros de salud los médicos de primaria no pueden venir al hospital con mucha frecuencia pues hemos implementado esto y bueno aquí tenéis dos conexiones con dos centros de salud el centro de salud San Jorge y el de Nuevo Cáceres que he puesto de ejemplo ya os he dicho que la investigación queremos que forme parte importante de esta colaboración y para ello bueno pues hay que seleccionar bien a los colaboradores ¿por qué? pues por áreas de interés habrá gente que le interese más los factores de riesgo habrá gente que quiera investigar en fibrilación auricular o en insuficiencia cardíaca que tengan interés por la investigación clínica lógicamente es necesario que en los centros de salud haya gente que colabore ¿no? como enfermería fisioterapia temas pues lo que os he dicho ¿no? hay muchos temas en cardiología para investigar investigación clínica investigación epidemiológica colaboración con la Universidad de Extremadura nuestro hospital desde hace dos meses complejo hospitalario universitario y yo creo que eso va a ser un plus más para la investigación bueno queremos contar también con la cátedra SEMERGEN y otra y muy importante fomentar las tesis doctorales en atención primaria tesis doctorales de cardiología y bueno otras otras cosas como son proyectos de investigación etcétera como este por ejemplo el estudio Lipiceres que bueno está en prensa se publicará en los próximos meses en esta revista de arteriosclerosis y bueno nosotros también vemos como tenemos controlados a nuestros pacientes y yo no sé si somos los mejores del mundo en Cáceres pero fijaros que de nuestros pacientes y bueno se podrá leer el artículo completo y criticar dentro de dos o tres meses nosotros tenemos a los pacientes coronarios un 52% por debajo de 70 miligramos decilitro bueno se podrá se pueden criticar cosas pero esos son nuestros datos y además los datos que tenemos por sesos etcétera son coherentes con lo que hay publicado o sea que la muestra nos parece que está perfectamente recogida ¿de acuerdo? y además la percepción que tenemos es que nosotros tratamos perfectamente a los pacientes y todo paciente que sale de cardiología con un infarto se va con una dosis alta de estatina y si sabemos que no va a lograr objetivos se va con terapia de coadministración eso es lo que hay criticable pero ahí está ¿no? y bien esto se ha publicado se ha presentado en el Congreso Nacional de Cardiología que se está celebrando en Zaragoza ayer y hoy mismo y bueno hemos comprobado que en el 2015 tenemos mejor control que en 2014 hemos mandado esta comunicación y que bueno hemos planteado la hipótesis de que quizás quizás la publicación la presentación a finales de 2014 del estudio INPUBI pudo hacernos que nos lanzáramos más durante el año 2015 a dar terapia de coadministración y por eso los niveles de LDL son más bajos en 2015 que en 2013 y 2014 bien y ya finalmente el programa de seguimiento y control de factores de riesgo que es fundamental cualquiera de los factores de riesgo es importante bueno hemos mejorado o intentado mejorar la calidad de los informes de alta para que lleven más información a primaria implementar las guías de práctica clínica y bueno otra cosa muy importante es la rehabilitación cardíaca nosotros llevamos haciendo rehabilitación cardíaca hace unos años tenemos proyectos muy importantes de rehabilitación cardíaca de colaboración con primaria que intentaremos incluir en este proyecto en meses o años posteriores me quedan pocas diapositivas en cuanto a esto último bueno sabéis que son muy importantes las estrategias de prevención pero sobre todo en pacientes de alto riesgo pacientes con un síndrome coronario agudo son pacientes de muy muy alto riesgo cardiovascular y no solo reducimos en ello la mortalidad sino que además recurrimos la reducimos la recurrencia de episodios isquémicos para ello pues disminuimos o sea hacemos un tratamiento intensivo de los factores de riesgo cardiovascular porque fijaros que a pesar de los avances en el tratamiento angioplastia fibrinolisis de los últimos años lo que más lo que más baja la mortalidad siguen siendo el control de los factores de riesgo cardiovascular ya se ha hablado de las guías de práctica clínica recientes de la sociedad europea de cardiología y fijaros que fijaros este artículo en el que quiero reseñar que una vez que damos de alta a los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo es mucho más difícil optimizar los tratamientos fijaros que en este estudio a los pacientes al alta se les recetó los cardiólogos les recetamos lo que debíamos lo hacemos bastante bien beta bloqueantes y ECA ahora dos estatinas pero en el periodo de ingreso no se puede no se puede optimizar ese tratamiento y eso corresponde a la primaria en muchas ocasiones pues fijaros que solo en solo uno de cada tres pacientes las dosis pautadas estaban en objetivo y solo en el 25% de estos casos se aumentó la dosis tras el tratamiento hubo una inercia en el tratamiento y no se aumentó la dosis cuando sabemos que muchos de estos fármacos son el efecto es dosis dependiente la rehabilitación cardíaca ya he dicho que es fundamental y sabemos que en la práctica habitual la adherencia a las recomendaciones de estilo de vida disminuyen y caen de forma espectacular a los seis meses después del alto hospitalario la rehabilitación cardíaca mejora el pronóstico al mejorar al modificar los hábitos de vida y sobre todo la adherencia al tratamiento ¿vale? esto es lo que yo quería decir no sin antes porque sería una descortesía invitaros a la ciudad de la que vengo una de las ciudades más bonitas de España patrimonio de la humanidad que es la ciudad de Cáceres que hace en el siglo XV tenía estaba llena de torres como esta de torres defensivas como estas pero que a finales del siglo XV la reina Isabel la católica decidió que todas las torres de Cáceres fueran desmochadas porque ninguno de los nobles la apoyaron en su guerra contra Juana la Beltraneja y solo quedó esta que era de uno de sus favoritos un paladín del Consejo de los Reyes Católicos que es la Torre de la Cigüeña pues nada muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias a los tres ponentes por su claridad en las exposiciones abrimos turno de preguntas por favor no levantéis todos los brazos a la vez muy bien buenas quiero hacer una pregunta sobre el control de los lípidos en nuestros pacientes ¿pensáis que una de las causas por las que a lo mejor no están bien controlados es porque somos un poco laxos con las personas mayores y si es así si lo estamos haciendo bien siendo laxos o no estamos haciendo mal? Bueno realmente esa es una muy buena pregunta es decir que yo creo que estos datos de porcentaje de control cogidos así globalmente pues a lo mejor no reflejan el 100% de la realidad y a lo mejor efectivamente si los fraccionáramos por grupos de edad pues los resultados empiezan a ser algo diferentes y ahí a lo mejor pueden estar parte de las explicaciones o de que los objetivos sean en principio un porcentaje bajos dicho eso realmente no debía dicho eso que yo creo que es importante y que es una causa ya más razonable para el cual los porcentajes la información que tenemos es que el beneficio es independiente de la edad incluso en términos lógicamente relativos es igual en términos absolutos es muy superior y por tanto yo creo que la edad no debiera ser un condicionante fundamental a la hora de la prescripción siempre y cuando la esperanza de vida y la calidad de vida fuera buena pero sin duda yo creo que una de las razones por las cuales el porcentaje de obtención de LDLs bajos sea globalmente bajo es que metemos a todos los pacientes en un mismo saco y si los pusiéramos por debajo de 65 o 70 años posiblemente ese porcentaje fuese muy superior Yo de cualquier manera respondiendo a tu pregunta tal y como la haces ¿somos lazos con las personas de más edad? Sí ¿debemos serlo? No Yo te voy a contestar también Víctor en ese estudio que he presentado que está pendiente de publicación nuestros pacientes mayores de 70 años están significativamente mejor controlados que los menores de 55 o sea los pacientes ancianos tampoco nos extraña porque sabemos que los pacientes mayores el colesterol va bajando a medida que uno envejece y además las personas mayores que quedan son las que tienen el colesterol más bajo porque los otros se han muerto por aterosclerosis antes o muchos de ellos Siguiendo Mi pregunta Perdón Mi pregunta está en relación con una frase que se ha empleado que es la coadministración Primero exactamente me gustaría aclarar un poquito esto porque no lo he oído en otro foro y también me gustaría saber de alguna manera qué penséis sobre la administración asociada de los dos medicamentos en una sola pastilla e independiente ¿hay alguna relación que pueda indicarnos cuál de las dos formas debemos de seguir o es exactamente lo mismo los resultados? Por supuesto sabemos que si das una sola pastilla el cumplimiento es mejor pero exceptuando eso Bueno, sí hay estudios que han analizado lógicamente antes de la comercialización y la autorización de la asociación hay estudios que se han realizado para ver si el beneficio era igual que si se van juntos o separados y efectivamente no hay ninguna diferencia y por tanto el cumplimiento es mejor y la eficacia es igual Sí, tú Yo quería hacer una pregunta acerca del control de las cifras de LDL en un paciente que ha tenido un evento cardiovascular si por ejemplo está con dosis altas de estatinas a dosis máximas plenas y tiene una cifra de 74 o 75 que habría que hacer según dice según la guía seguir bajando ¿y qué haríamos? si estamos en dosis máximas Si tienes las dosis máximas de estatinas de la más potente de todas añadir acetimiba Sí, las guías son tajantes ahí vamos a ver la dosis o sea el nivel de LDL menor de 70 actualmente se considera ya después de los últimos estudios de la Improvite y de los estudios con inhibidores de PCSK9 se consideran un objetivo de mínimos como mínimo menor de 70 y si se puede más bajo tenemos el clamp entre 50 y 70 que ahí deberían estar la mayoría de los pacientes Entonces mi siguiente pregunta al doctor Civeira es ¿qué pasaría a la luz de los resultados y del subgrupo de pacientes del Improvite y de los inhibidores de PCSK9 del ODSI y de todos estos ¿qué pasaría? ¿qué beneficio se obtendrían las curvas de regresión que nos mostró con los resultados del Improvite? ¿sería el mismo resultado? ¿obtendríamos el mismo resultado o incluso obtendríamos mayor beneficio? Me estás preguntando hasta dónde existe el beneficio No, el beneficio por debajo de 50 si es mayor o menor que A ver, yo creo que llegará un momento en que deje de haber beneficio es decir que realmente el colesterol LDL0 no es el objetivo y si tenemos LDL-colesterol es porque es necesario que claramente 70 es una cifra alta para sujetos que tienen lesiones de artrosquerosis sin duda esa es la evidencia que tenemos decir exactamente cuál es el nivel óptimo en cada paciente va a ser complicado como has dicho tú vamos a tener información muy pronto de cuál es el nivel LDL óptimo porque hay muchos ensayos clínicos en marcha que están poniendo a pacientes de alto riesgo en diferentes niveles de LDL desde 10, 20, 30, 40 y lo sabremos pronto pero hasta ahora yo creo que el 70 yo creo que es una buena marca para intentar tenerla como como objetivo aprovechando de que estás aquí y de tus conocimientos el concepto de LDL lipotóxico distinto del LDL que del o sea ya como causa de la enfermedad cardiovascular no como como factor de riesgo como como lipotóxico a nivel cardiovascular ¿cómo lo ves? Bueno yo creo que es evidente es decir que yo creo que toda la información que tenemos es que la arteriosclerosis es totalmente LDL dependiente y por tanto que eso es lo que desencadenan los demás factores de riesgo simplemente son coadyuvantes de los depósitos de LDL en el organismo y efectivamente cuando el macrófago se capta de colesterol LDL pues hace una reacción inflamatoria que es tóxica para la pared y por tanto yo creo que eso en este momento está fuera de toda duda de que el LDL es el principal responsable y que los otros factores de riesgo simplemente son coadyuvantes del efecto de las LDL ¿alguna pregunta más? Sí A ver yo en la población que manejo tengo mucha población mayor ha quedado muy claro que hay que tratar sobre todo en prevención secundaria pero ¿hasta cuándo debemos tratar en prevención primaria? ¿Hasta qué edad? A ver ¿lo dejamos sin tratamiento? ¿Seguimos con él una estatina años y años? A ver yo creo que una cosa es la desprescripción y otra cosa es la nueva prescripción yo creo que la desprescripción que tenemos que emplear en los fármacos hipolipemiantes sin cualquier otro y que no tenemos guías muy claras y que yo creo que vamos a tener que avanzar en esa dirección porque la desprescripción dada la edad media de la población y de las patologías crónicas que muchos pacientes tienen es un hecho que no abordamos suficientemente yo creo que en el campo de las hipolipemiantes está relativamente muy claro en prevención primaria para obtener cualquier beneficio clínico todos los ensayos clínicos necesitan al menos dos años para obtener una cierta reducción de eventos cardiovasculares de beneficio clínico y por tanto todo aquel paciente que tenga una esperanza de vida razonable por debajo de esa cifra o todo paciente que tenga una enfermedad crónica que tenga una calidad de vida muy baja no sería subsidiario de tratamiento hipolipemiantes y sería subsidiario por tanto de la desprescripción y por tanto yo creo que no es un problema de edad concreta no tenemos estudios concretos no hay ninguna sensación de que la edad sea un condicionante al beneficio todo el mundo se beneficia pero igualmente hay que tenerlo eso presente con respecto a la prescripción sin duda no tenemos estudios claros por encima de los 80 años y por tanto mi recomendación sería si la calidad de vida es buena mantener el tratamiento hipolipemiantes la edad que sea pero probablemente por encima de los 80 años igual ya no es el momento de iniciar ninguno de estos tipos de tratamientos y lo que te digo es pura opinión personal hay gente de 80 años con una calidad de vida magnífica y que por tanto no hay por qué privarles de este beneficio pero con la esperanza de vida media en nuestro país yo creo que es una cifra que diría yo razonable Muy bien ¿alguna pregunta más? Bueno primero quisiera felicitar a toda la mesa por las exposiciones y mi pregunta va dirigida al doctor Gómez Barrado me parece muy interesante ese programa de colaboración de primaria y cardiología y quería saber de quién partió la idea de primaria de cardio de gerencia No la gerencia no tiene aquí nada que ver eso ya de entrada eso de entrada bueno pues inicialmente partió de nosotros de cardiología pero luego en muchas reuniones por ejemplo el tema de las videoconferencias pues surgió entre primaria una reunión que tuvimos en una cena que estuvimos hablando había médicos de primaria y bueno surgió el proyecto y lo hemos implementado y lo estamos haciendo ¿no? Alguien tiene que tomar la iniciativa y bueno lo importante es que todo el mundo ha respondido muy bien nosotros desde el servicio estamos muy contentos y en primaria yo creo que también eso es lo que nos transmiten es muy difícil de cuantificar los beneficios ¿no? porque hemos dicho que son variables cualitativas un poco con las que jugamos ¿no? pero probablemente a largo plazo pues mejore todo eso mejore el control de los factores de riesgo porque además es en el paciente de muy alto riesgo en el que estamos sobre todo incidiendo en la enfermedad coronaria y bueno yo creo que todos un poco hemos participado y el mérito y las satisfacciones de todos gracias la respuesta de Javier es clara pero la quiero complementar la idea fue de ellos la idea fue de ellos nos la transmitieron nos gustó el diseño es de todos y diría que incluso fundamentalmente más que de primaria que de que de que de cardiología llegados a ese punto fue la primera experiencia que hicimos pero no es la única vamos por la segunda edición este año de estas rotaciones en cardiología en el área de Cáceres pero las hemos implementado proponiéndolas ya desde primaria al servicio de cardiología del área de Zafra vamos a por la segunda edición ahora también las hemos implementado proponiéndolas al servicio de endocrinología del área de Cáceres vamos en marcha la primera edición la semana que viene iniciamos la primera edición en el servicio de endocrinología del área de Plasencia y sigue estamos en tratos para hacerlos con la unidad del dolor funciona muy bien es algo que nos está gustando a todos a ellos y a nosotros ¿vale? o sea que es una cosa que de algún sitio parte la idea como dice el doctor Gómez Barrado pero la hemos asumido y hemos colaborado en su diseño no es algo que nos hayan dicho venga ahí tienes esto no para nada ¿vale? es que me parece muy interesante y quería saber también si participan médicos que trabajen en turno de tarde de primaria es que creo que no hay médicos de tarde en Cáceres en Extremadura es que en nuestras áreas por lo menos hay muchísimos y eso quizás es un problema ¿y hay cardiólogos en turno de tarde? no gracias yo quería quería hacer dos dos reflexiones y una pregunta a vosotros a raíz de la continuidad asistencial por una parte tenemos que la inercia terapéutica en España se cifra aproximadamente sobre el 57% de los profesionales si bien hay variaciones en las unidades de lípido son los que mejor los que menos inercia tienen en cuanto al paciente de alto riesgo cardiovascular aproximadamente un 35% los servicios de cardiología son los siguientes que menos inercia tienen que llega aproximadamente al 43% y luego estamos los médicos de atención primaria que tenemos una incidencia una inercia del 53% y como media a nivel nacional del 57% y por otro lado el cumplimiento de los pacientes se cifra también en el 57% como bien decías y también los pusisteis los dos la cifra de cumplimiento va bajando proporcionalmente de acuerdo a cómo pasa el tiempo es como la memoria parece ser que hay un olvido de la toma de fármacos en vuestro programa de continuidad asistencial que me parece magnífico primero quería saber dos cosas hay bidireccionalidad en cuanto a la formación quiero decir parece que yo lo que si no entendí mal solo era unidireccional segundo todos los médicos conocen muy bien las guías de práctica clínica en qué medida el grado de conocimiento vuestro ha mejorado medisteis la inercia porque los resultados son magníficos en cuanto a consecución de objetivos inercia y grado de cumplimentación bueno empiezo por el final no no hemos medido solo hemos medido los datos los datos que hay pero no hemos medido inercia en principio debe haber poca porque los datos son muy buenos y nosotros además proactivamente cuando el paciente cuando el paciente viene pues se le da acetimiba si lo necesita o se aumenta la dosis de estatina si a lo mejor ancianos se van con dosis de estatina potente a la mitad pero cuando vienen pues se le aumenta la dosis o se le da acetimiba y en cuanto a la bidireccionalidad pues en la medida de lo posible sí claro de hecho compartimos y y y todos aprendemos ¿no? hay determinadas cosas en las que además si nosotros no sabemos pues nos los preparamos o se lo preparan los médicos de primaria ¿no? recuerdo que en una en una de las de las videoconferencias pues de un centro de salud surgió el tema de ¿qué problemas cardiológicos había con los nuevos antidepresivos duales estos que hay ahora ¿no? y ven también la recaptación de noradrenalina parece que nosotros no tenemos ni idea de eso no sabemos nada de o casi nada de antidepresivo ¿no? bueno pues no hubo ningún problema nosotros nosotros lo que hicimos es un residente se encargó de preparar una sesión e hicimos una sesión conjunta en una videoconferencia posterior y por supuesto que se aprende ¿no? se aprende de sobre todo también de actitudes de situación de conocernos ¿no? conocer el trabajo de cada uno y los problemas que tiene que tiene el médico de primaria y por qué nos manda ese paciente que dice pero ¿y este tío? ¿cómo manda esto? pues es una manera de saber los motivos reales por qué los manda pues hay muchos motivos que a lo mejor se nos escapan porque no conoces el trabajo de la atención primaria y ellos tampoco conocen muchas veces nuestro trabajo tenemos tiempo para una última pregunta ¿alguien en la sala quiere? vale pues si no tenéis más preguntas agradecer al doctor Cibeira su clara exposición sobre las guías los médicos entendemos y conocemos muy bien los objetivos de las guías pero parece ser que tenemos un grave problema a la hora de cumplirla en base al grado de consecución de objetivos programas de continuidad asistencial que nos han expuesto tanto el doctor Barquilla como Javier hacen que según nos ha mostrado el grado de consecución de objetivos sea mayor el grado de participación y que todos hagamos las mismas actividades hace que mejoremos tanto la inercia como el cumplimiento les animo a que lo midan porque van a obtener unos resultados magníficos en una publicación me parece que la continuidad asistencial debe gobernar prácticamente todas las actuaciones y que atención primaria tiene que hacer tiene que estar en permanente contacto con la especializada gracias por presentarnos tan magníficamente vuestro proyecto gracias a MSD por hacer que la mesa se haya llevado a cabo gracias al comité científico y gracias a todos vosotros por estar aquí con ganas de comer gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.